Música Tenemos que ver ahora si no nos cobran peaje para pasar, eh ¿Cómo peaje? ¿No sabías? No Miren, esto es de aquella época Y no eran caminos fáciles que vos decías, me subo Podía pasar de todo en el camino Y ni te cuento que si te ibas un poquito más lejos Y si te ibas hasta el Alto Perú Te hace sentir un lugar súper diferente a muchos de los que vamos visitando Música Andando rutas, haciendo caminos Por toda América disfrutar La puntanita nos lleva de viaje Lady vikingo descubriendo van Somos los nomades sobre ruedas Música 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 Estamos en la costanera Muy cerquita del Puente Viejo ¿En dónde, vikingo? En San Antonio de Areco San Antonio de Areco Nos hicimos acá una carnecita Mmm, que la compró el vikingo La verdad que te pasaste, vikingo, eh ¿Cómo se llama este corte? Paleta Paleta Churrasco, churrasco de paleta Churrasco de paleta No sé si ustedes lo conocen, lo han probado Dejen en comentarios Y lo hicimos acá en la plancha Les voy a demostrar dónde hicimos El churrasquito de paleta Por si este video lo está viendo el hijo del vikingo Acá En esta ollita En esta sarténcita que nos regaló Mati Salió de lujo De lujo Bueno, y acá estamos almorzando Porque estamos recién llegaditos Vamos a comer Y a recorrer y mostrarles todo San Antonio de Areco Lo que se viene, viene San Antonio de Areco La capital nacional de la tradición ¡Puah! ¡Vamos San Antonio! Felicia de Buenos Aires Tenemos compañía, vikingo ¿Se viste cómo se acercó? ¡Hola! ¡Hola, loquito! ¿Qué se cuenta por acá? ¿Todo bien? Momento de caminar un poco, vikingo Tenemos que ver ahora si no nos cobran peaje Para pasar, ¿eh? ¿Cómo peaje? ¿No sabías? No Cobran peaje en este puente ¿Quién te dijo eso? Este puente lo construyeron en el año 1857 Y fue el primer puente en el que se cobraba peaje O sea, el primer peaje de la República Argentina Se cobraba en este puente Mirá, te dice que sí ¿Viste? ¡Es verdad! En este puente, el primer peaje ¿El primer peaje se cobraba acá? ¿Tal cual? Acá, ¿sí? ¡Qué increíble! ¿Viste? El primer peaje ¿Por qué? Este puente era parte del camino real De Buenos Aires al Alto Perú ¿Qué pasó? Un intendente de esa época Un tal Martínez Mandó construir el puente ¿Sí? Y lo construyó con fondos de La gente del lugar De la gente que tenía campos acá en el lugar Tenían acciones en este puente Entonces, cada uno que quería pasar por este puente Tenían que pagar Porque era el camino del Alto Perú Y a la noche lo cerraban Le ponían cadenas y no pasaba nadie ¿Trajiste billetera, vikingo? Tengo billetera Pero me parece que ahora Me parece No estoy informado No estoy actualizado Con los valores y demás Pero me parece Que dejaron de cobrar No sé Vamos Vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver Porque en la autopista cobran Por ahí acá dejaron de cobrar Vamos a ver Vamos a ver Acá tenemos Toda la vista Del balneario Y del río Areco Que está Muy lindo de agua, ¿eh? Muy lindo Te digo, vikingo Acá tenés una fuente de trabajo Porque hay guardavidas Hay guardavidas allá, mirá Así que Te digo Que podés venir a trabajar acá Cuando lo necesites Ya me voy a dar la reválida Que hay que dar todos los años en Cruz Roja Y me vengo a laburar acá Olvidate Estamos en un día Martes Y hay un montón de gente Se siguen estacionando autos Bajando sillitas Bajando mate Estamos en temporada de verano Digamos que es el balneario Este balneario está bárbaro Está buenísimo Para venir acá Declarado Lugar significativo Significativo Por la Intendencia Municipal Sí, pero ya está declarado Como Monumento Histórico Nacional Exacto Ya está declarado como tal Que es un puente Mirá lo que es esto Vamos a ir del lado de enfrente Porque nosotros Les digo Dejamos la puntanita estacionada Ahí en esa parte de la costanera Ahí almorzamos y tomamos solcito Pero queremos venir de este lado de enfrente Porque está precioso Es puente Vamos a decir Peatonal Las motos pasan también Y las motos pasan Pero no los vehículos No así autos Exactamente Para eso está el puente nuevo Que está más allá Claro Por allá Está más tranquilo Vikingo ¿Por aquel lado? Sí Pero no es una balnearia esa Y de acá Claro Ahí no es balneario No tenés guardavidas ahí Miren Y de acá se ve bien el puente Miren lo que es Es precioso Hermoso puente Cuéntenos Si conocen San Antonio de Areco Si han venido Vamos a ver esa piedra Que está allá A ver Hay una parte del río Con balneario Donde uno se puede meter Otra parte que recién les mostré ahí Que no se puede bañar Tener en cuenta Que esto era parte Del Camino Real ¿No? Qué increíble Ibas de Buenos Aires Al Alto Perú Y pasabas por acá Sí Es un monumento A Ricardo Guiraldes Ah Ricardo Guiraldes Claro El autor De Sí La obra Don Segundo Sombra De Don Segundo Sombra Digamos que San Antonio de Areco Fue su musa inspiradora Para crear esta obra Maestra Maestra Y súper reconocida De Don Segundo Sombra Perdón señor Buenas tardes Disculpe ¿Cómo le va? Disculpe a este Buenas tardes ¿La blanqueada es por acá? ¿La pulpería la blanqueada? Aquí ¿No? Listo Muchas gracias Muchísimas gracias Muy amable Vamos bien en camina Vamos bien Vamos bien Imaginémonos que camino al Alto Perú En el camino ibas cambiando los caballos Además de alimentarlos Claro Ibas cambiando porque Bueno nada Con la puntanita Si queremos recorrer todo el mundo En el momento tenemos que cambiarla O funde motor Imaginémonos Lo que eran los caballos Pobrecitos O sea no iban Entonces había una serie de postas Claro En las cuales se iban reemplazando los caballos Se iban quedando de una posta a otra Después seguías con otro Bueno era parte del camino eso Esas postas también existieron en Córdoba También por supuesto Claro Como parte de nuestro país Y las hemos recorrido a todas Si hemos recorrido esas postas Las que quedan Porque bueno nada Es un lindo camino ese Lo empezamos ahí En Colonia Carolla En Córdoba Y recorrimos hasta Santiago del Estero Las postas Exacto Porque muchas desaparecieron Algunas existen Y son lugares privados Si Pero hay algunas postas Que todavía están mantenidas Como antiguamente Si Y que se pueden visitar Un lindo recorrido Hay caminos de tierra Hay un poco más Es el camino real Estamos en verano ¿Qué podemos pretender? Calor Hace mucho calor Prefiero este calor Al de Buenos Aires Capital ¿No? Al medio de la capital federal Durmiendo en una plaza No, no, no Acá estamos Como queremos ¿Será esta? Acá llegamos Si, esto es la blanqueada ¿Seguro? No, porque está toda blanca Aparte Si, pero aparte mirá Ves que hay una construcción Muy antigua Quiero entrar Vamos a entrar Vikingo Si, si Claro Mirá estos ladrillos gastados Los años que deben tener ¿No? Miren, esto es De aquella época Ya dice entrada Así que es algo Dice Museo Gauchesco Martes y miércoles Justo hoy Y mañana Bien El ingreso es de 11.15 a 16.30 Sí Preguntémosle acá Muchachos Escucheme usted ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Todo bien mamá Escuchame ¿Está abierto esto hoy O está cerrado? Contame ¿Qué se puede ver acá adentro? ¿Sí? Bueno Vamos a ver Vamos a ver entonces ¡Ay! ¡Qué lindo! Acá está la entrada Está cerrada Claro Acá está la entrada Y vamos a venir El día que esté abierto Lindo Mirá lo que sé Si nos quedamos acá ¡Ay! ¡Qué hermosura! Miren Es enorme Mirá qué lindo ¿Y se puede acceder? Pulpería Mirá Pulpería la blanqueada ¿Ves? Es que lindo sería Poder visitarlo ¿No? Yo creo que nos vamos a tener Que quedar un día más Vikingo nos quedamos Un día más Un día más Me gustaría visitar este lugar No, pero claro Para poder venir el jueves Hoy es martes Dice que es una pulpería La blanqueada Y que es monumento histórico nacional Desde el 1999 ¿Sí? Ajá Y mirá dice Que está ubicada estratégicamente A la vera Del histórico camino real Que es este Vaba a Córdoba Tucumán Salta Bolivia Y Perú Sí Y a pocos metros del puente viejo Data de la primera mitad Del siglo XIX ¡Qué bárbaro! Es increíble Vamos a venir A este museo Y vamos a venir A esta pulpería Porque miren Lo que se ve desde acá Ya viendo lo que vemos Desde acá Nos dan ganas de entrar De venir Qué antigua construcción Qué linda Y... Se la ve bastante mantenida ¿Eh? Se la ve muy bien Muy bien Y dice que es aquí En la pulpería La Blanqueada Donde se inicia La aventura Del joven Fabio Cáceres Con Don Segundo Quien se convertirá En su padrino En la obra Don Segundo Sombra En 1926 De Ricardo Guiraldes El espacio De la pulpería Antiguamente Y no estoy hablando De tantos años Estamos hablando De 1800 Por decir Antiguamente Estos espacios Eran espacios Donde la gente Se encontraba Se armaban Las guitarreadas Pasaban los aventureros Pasaban viajeros Por esas pulperías Contando historias Ahí se armaban Los duelos Esos duelos Que se hacían a muerte O sea Era el lugar De los grandes negocios De los grandes negocios Y donde pasaba La gente Que iba de viaje Imaginate Subirte en Buenos Aires En una carreta Sí Las famosas galeras Que se llamaban Y a emprender Este viaje A Córdoba Tardabas Muchísimo tiempo Claro Y en el camino Te iban pasando Muchas cosas Sí Y no eran Caminos fáciles Que vos decías Me subo Podía pasar De todo En el camino Y ni te cuento Que si te ibas Un poquito más lejos Y si te ibas hasta el Alto Perú O sea En el viaje Nacían los hijos Te podías enfermar Podía pasar de todo Sí Te podías volver millonario O te podías volver pobre O te podías Podía cambiarte la vida Te podría haber agarrado Algún malón Un malón O sea No eran caminos Totalmente seguros Eran realmente Aventureros Los que hacían esto Y estos cartelitos Los estamos viendo Ya en un par de lugares Acá en San Antonio de Areco Acá le dan Mucha Mucha importancia A estos lugares históricos Estamos en la capital nacional De la tradición ¿Qué pasa? ¿Querés agüita? A ver Vamos a ver Si le damos agüita Espera Toma Toma Agua Agua ¿Querés agüita? ¡És de la tradición! ¡Ó, la tradición! ¡Ó, la tradición! ¡És de la tradición! ¡Ó, la tradición! ¡Suscríbete! ¡Ah! Este es como el lugar de diversión de los niños tirarse por acá, ¿eh? Sí, sí. El dique. Acá viene el río y acá pasa el agua hacia abajo. Claro. Viene bajando. Que viene el corriendo río de oeste a este. Ya viene bajando y por eso está más bajo acá y va para aquel lado. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hemos cambiado de ámbito. Los que nos conocen saben que nosotros no somos muy amantes de los balnearios en verano. No, es verdad. Porque está lleno de gente. Y en invierno tampoco porque hace mucho frío. Pero nos vinimos a la Plaza Ruiz de Arellano. Qué mejor que estar acá. Obvio, el vikingo ya quiere catar el asiento. Acá tenemos una plaza divina que ahora vamos a recorrer. Y como siempre, bueno, nosotros dejamos acá estacionada Puntenita. Como siempre está la policía. Siempre cerca de la policía. La municipalidad. Bueno, allá los maría un poco. Allá la iglesia. Bueno, tenemos un lugar precioso para estar. La comunidad arequera, si nos lo permite, nos vamos a quedar acá. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! San Antonio Areco es una localidad de la provincia de Buenos Aires que está aproximadamente a 115 kilómetros de la capital federal y a 2 kilómetros de la ruta 8. Es una ciudad de la provincia de Buenos Aires que tiene alrededor del... El último censo del 2023 dio que tiene alrededor de 20.000 habitantes. Igual tiene como aire de pueblo. Tiene aire de pueblo, sí. Y bueno, Ruiz de Arellano hace casi 300 años decidió donar parte de sus tierras. Él era un terrateniente acá del pueblo, de este lugar, de esta zona. Donó parte de sus tierras donde se edificó la capilla que hoy es la iglesia San Antonio de Padua. La piedra fundamental y fundacional de la ciudad de Areco. Fiel al estilo español, cuando se diseñaba el casco urbano de los distintos pueblos, siempre estaba la iglesia, la plaza y los edificios públicos. Comisaría, el palacio municipal, todo alrededor de la plaza. Parroquia San Antonio de Padua, 23 de octubre de 1730. Sí que tiene muy poquito de cumplir 300 años y está en un estado increíble. Monumento histórico. Monumento histórico. Monumento histórico. Estudio de la ciudad de Arellano, calle Dol�, forto de la ciudad de Arellano, obvivenido a Ortizán de Arellano, la plaza de Arellano. En la plaza de Arellano, alegrino de El estado de Arellano, la plaza de Arellano. Así que vino a la plaza de Arellano. Por eso viene de la plaza. Número de la plaza. El ángel de Ovidare, el ángel del blanco. Al тон. Sincre, el ángel de la plaza. Las calles de Areco se caracterizan mucho por sus empedrados, sus casas antiguas que se mantienen desde hace muchos años, están espectacularmente bien mantenidos, algunos se van deteriorando con el tiempo, pero siempre se ven las fachadas antiguas. ¿Coloniales? Claro, colonial. Una ciudad que tiene ya casi 300 años. Y acá en San Antonio de Areco hay mucha, mucha tradición de campos, talabarteros, gente que trabaja la platería, el cuero, los hilos, orfebrería. Es un lugar súper tradicional, te hace sentir un lugar súper diferente a muchos de los que vamos visitando. Acá es donde podías venir y atabas el caballo para que no se fuera y te esperara cuando entrabas al negocio y te ibas a caballo. Lógicamente no tenían este trabajo, yo nunca vi algo así, ¿no? Pero estos ganchos y estos palos de donde se ataban los caballos. Acá tenemos una talabartería. Sí. Que el vikingo no encuentre muchos cuchillos porque acá... Mira, acá están todos buenos. Miren lo que es esto. Están todos buenos. Bueno, vikingo, vos no podés mirar cuchillos. No, yo dije que era el último ese que compré la vez pasada. Basta ya de mirar cuchillos. Dije que ese era el último. Como bien dijo el vikingo, acá hay mucho arte. Se respira por las calles de San Antonio de Areco. Muchos talabarteros, muchos orfebres. Sogueros. Muchos sogueros. Vos sabés que los sogueros en la pampa húmeda son los reconocidos por trabajar el cuero crudo. Se le llaman sogueros. ¿Y cómo crudo? El cuero crudo, el cuero de vaca crudo. Y hacen todos esos trenzados y demás, se llaman sogueros. Fíjense lo que es la calle. Empedrada, arbolada. Acá tenemos a Gustavo Stagnaro. Stagnaro. Platero. Qué belleza. Mirá lo que es. Un amicioso cosa. Guau. Ay, qué hermosura. Qué belleza. Ay, no me muero. Qué hermosura. Qué increíble lugar. Miren el patio, el fondo que tiene. Hasta allá veo un aljide. Miren el frente de esta casona. Bien estilo colonial, ¿eh? Bien colonial. Bien colonial. Ay, me encantaría poder dar con el artesano. Yo soy Gustavo Stagnaro. Sí. Hace 44 años que me inicié en platería. Me inicié haciendo macana, porque en esto no había escuela y no había que te enseñaba, ¿me entiendes? O sea que evidentemente, haciendo macanas aprendí a hacer platería. Me inicié con cuernos, que todavía estoy haciendo algunas cosas. Hacía cuernos con metales, cuernos y alpaca, cuernos y bronce, cuernos y cobre, y después pasé y plata, y ahí conocí la plata. De ahí en más no la dejé nunca. Pero más o menos es un taller capacitado para hacer lo que quieras en platería. Esta es la plata pura, mil, la ley mil. Sí. Todas las cosas que vos ves ahora ya están transformadas en plata 900. Esto es muy sencillo. Plata mil, por ejemplo, 100 gramos con el 10% de cobre, se hace 900. Ahí está. A mil grados, ahí, el crisol. Acá sacamos los lingotes, hundimos, ponemos la plata mil, con el porcentaje de cobre adecuado. Si queremos plata 910, plata 925, 7,5% y plata 800, un 20% de cobre. Ajá. Una vez que tenemos los lingotes, ya están procesados, por eso no te lo puedo mostrar ahora. Hacemos los lingotes y los laminamos. Esa es la laminadora. Esa es una máquina laminadora. Claro. Se laminan al grosor que uno desea. Sí. Por ejemplo, este tiene un grosor especial que lo vamos a dibujar sobre una plantilla de plata, este grosor. Lo dibujo eso, le calo con la caladora, vamos al banco de trabajo. ¿Cuántas máquinas que tiene, eh, Gustavo? Tengo todo. Sí. Pero esto se hace casi todo, con caladora y soplete. Wow. Este es el misterio de todo esto que se ha hecho a mano y por laminado. El laminado, en la platería de laminado es la más antigua que hay. Ahora se hace mucho por fundición a la cera perdida. Esto lo hacen con fundición, yo lo hago a mano. A mano. Esta es la caladora, perdón. Estas son las caladoras, yo tengo las cuatro caladoras para calar, ¿ves el grosor que tiene estas cositas? Claro. Bueno, una vez que calamos, vamos soldando. Acá tenés un cabo de un revén, que ves cómo va. Esta es una parte que se saca de uno redondo. Estas son las medias bolas que se sacan de acá. O sea, la media bola sale de una ahí y dos medias bolas forman esto. Se va soldando, ¿ves? Qué maravilla. Todo un arte. Este es un oficio. Sin duda, un oficio. Es maravilloso. La diferencia entre artista y artesano, el artista hace lo que quiere y el artesano lo que le pide. ¿Entendés lo que te digo? Ahí está el punto. Ahí está el punto. O sea, te quiero decir, ser artesano creo que es peor que ser artista. Porque vos tenés que soportar al creador. El artista se libera, crea. Hace lo que quiere. Hace lo que quiere. Está muy bien eso. Muy buena esa diferencia. Nunca la había tenido. Hermoso, hermoso todo lo que hacen acá. Hacemos de todo. Anillos, pulseras, runtas. Estos son, va a ser juegos de cubiertos, de quebracho y plata. ¿Y hace cosas a pedido? Casi siempre se ha pedido. Ok. La gente se puede comunicar con usted acá abajo donde dejamos nosotros el teléfono o el mail. ¿O vienen a San Antonio de Areco? Sí, vienen. Ya me he 44 años. Claro. Estoy en una de las esquinas más lindas de San Antonio de Areco. Totalmente. Evidentemente, esto ha pasado muchas cosas por acá. Claro. Entonces, o sea, que tantos años, siempre hay un cliente que se acuerda de mí también. Totalmente. Sí, aparte he llevado plata iría a todas partes del mundo. Hay anécdotas, ¿me entiendes? O sea, hay cosas raras. ¿Le han pedido cosas muy raras? Una mesa de ratones de 50 kilos de plata. No. Sí, sí. En el otro taller que tenía vino un señor de Buenos Aires que tenía un departamento en la calle Libertador y quería decorarlo frente al parque, no sé qué. Me vino con el decorador y se imaginaron dos vidrios templados que los trajeron de Alemania con cuatro cabos de cuchillo de plata. Wow. Eran cuatro cosas así. Sí. Vos imagínate, 50 kilos de plata eran 12 kilos y medio cada uno de plata. Eran los cuatro que sostenían los vidrios. Sí. Y bueno, fue un desafío porque eso se tuvo que hacer en el aire. Es una cosa rarísima. No, rarísima. Y a veces soldar 50 kilos de plata fue un horror. No, tremendo. Y le ha salido bien. Perfecto. No hay una pieza que no te lleva la misma tensión que la otra. O sea, prácticamente todo lo mismo. Esto se hace por partes y no se pueden obviar pasos. Claro. Esto se va haciendo como te dije. Vos tenés que preparar los lingotes, preparar los lingotes, laminarlos. Después de laminarlos tenés que cortarlos, soldarlos. Una vez que tenés todo, después vas a la ornamentación, que son los pinceles. En realidad la platería que más vendo yo es lisa. No les gusta mucho el barroco acá. Son mis clientelas muy lisas. Muy simple. Muy simple. Que es la platería pampeana. Pampeana. La platería de esta zona. Muy buena esa. Si bien tienen pesos en la plata, no tienen esas decoraciones barrocas como son. A otra gente le gusta. Sí, sí, sí. Como más recargado. Bueno, la que la tenemos acá, no. Es más prácticamente una platería muy sencilla. Para que la uses. Claro. Para que no le tengas que prestar, ¿me entiendes? O sea, un cuidado barro por una pieza muy ornamentada, evidentemente. Sí, no es solo para la exposición, sino para el uso diario. Es para uso. Está buenísimo. Está buenísimo. Después tengo la parte, ¿me entiendes? O sea, de mujer, la pulsera. Claro. Una cosa que anda mucho acá. Sí. En realidad no tengo tiempo para eso. Hay muchas cosas por hacer. No, no. Hay cosas aquí, exactamente. Sí. Y encargues que tienen que cumplir. El mayor problema acá es el tiempo. El tiempo. Es el tiempo. ¿Cuánto tiempo pasa en el taller, Gustavo? Yo estoy todo desde la mañana, desde las 7 de la mañana estoy. Me voy una hora a casa, pero el invierno seguido. Corrido, 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 porque no me dan los tiempos. Claro. Después tengo la restauración. O sea, que es otra cosa también que... Ah, ¿eso hace? Las prestaciones de platería se deben a sus clientes mucho en la restauración. Bueno, a vos si te rompes una pieza en tu casa, te la tienen que arreglar a un platero. Claro. Esta casa tiene más de 100 años largos. Sí, porque en 1860 se deroga la ley de Ochava. Ah, mira. Esta casa está chaleando. Antes de 1860. Y todas, me contaba un arquitecto que sabía mucho que estas puertas no tienen, ves que no tienen banderolas, esta anterior, pero las otras son italianas. Claro. Esta no, esta es español. Esto es español. El criollo español, me entendés. Claro, sí, bueno, se ven los ladrillos también. Sí, no, es impresionante. Una belleza. ¿Qué te parece si vamos a caminar un poco más por adentro de la ciudad, más metido por adentro del casco histórico? Pará, ¿qué camina? Pará de caminar. Son las 7 y media de la tarde. Vamos, estamos en San Antonio de Areco. 7 y media de la tarde. Vamos a tomar un vermucito a la pulpería. Vamos. Pará, espérame. ¿Vos decís que es esta? Sí, puede ser moreno. Moreno y Mitre. Acá está cerrado, acá no es. No. Lugar significativo, mirá. Mirá. Mirá, está cerrado. Los principios, almacén. Bueno. Era los principios. Será mañana. ¿Eh? Será mañana, Viquimbo. Será mañana. Ya me había embalado con el tema del vermuc. Mirá vos. Bueno, amigos, esta es la fachada del almacén. Sí. Como bien nos recomendó nuestro amigo el Platero, los principios. Y acá llegamos a lo de Besonart, que es una pulpería muy antigua. Muy tradicional. En la calle de Don Segundo Sombra y Zapiola. En esta esquina de Segundo Sombra y Zapiola está lo de Besonart, que es una pulpería de las más reconocidas de San Antonio de Areco. Bueno, está cerrada por vacaciones. Qué mala suerte tuvimos. Pero aquí está. Si uno pasa por acá. Ah, si venís con el caballo, tenés el palenque. Está atado acá el pingo. El pingo atado. Y te vas a tomar un vermucito con los gauchos del lugar. Mirá lo que es esto, el Chevrolet. Mirá, si mal no recuerdo, este es un Chevrolet 47. Te digo porque mi viejo tenía uno igual. No era de este color, porque este se ve que está pintado para la cervecería. Pero tenía un Chevrolet 47 como este. Mirá lo que es esto. Todo fierro. Todo fierro. Mirá. Es impresionante. Me acuerdo que mi viejo tenía un reparto de vinos. Sí. Esos vinos que venían. Ah, ahora entiendo todo. Sí. Pero ahora, el vino ese famoso, el Crespi, el Uvita, todos esos vinos. Que venían en botella de litro, que se devolvía en el supermercado, en el almacén. Y tenían las tapitas de arrosca. Y venían en cajones, de esos cajones de alambre. Venían seis botellas en los cajones de alambre. Si alguno se acuerda, que me lo cuente esto. Y este Chevrolet 47 tenía una caja así como esta. Iban los cajones ahí atrás. Y cuando llegábamos al depósito, con todo el reparto de los vinos que habíamos recogido los cajones. Teníamos que sacarle, con mis hermanos, a todos los cajones, las tapitas que venían a arrosca. Había que sacarlas todas porque esas botellas después tenían que ir a cambiarse por vinos nuevos. Eran reutilizadas. Claro, sí, eran retornables. Todas retornables. Y lo hacíamos en un Chevrolet 47 como este. Y mirá lo que es. Mirá lo que es este camión. Es una belleza. Es una locura. Mirá adentro, mirá adentro lo que es. Mirá el tablero del Chevrolet 47. A ver si alguno de ustedes reconoce y conoce este vehículo. Mirá lo que es esto. Qué impresionante. ¿Cuántos caballos se habrán atado acá, no? Hay muchos, ¿eh? ¿Cuántos se habrán atado acá, eh? Podemos ir para allá. ¿Eh? ¿Dónde estás? ¿Acá? Y bueno, pero no me pude tomar el vermucito porque estaba cerrado. Llevaba dos pulperías que íbamos. La de allá que, ¿cómo era? ¿El patio de dónde era? La de acá, la de Besonal. Todo muy lindo para atar el caballo, todo, pero están todas cerradas. ¿Qué pasa en enero? Se van todos de vacaciones, se van en enero. ¿Qué tal el banquito? El banquito está buenísimo. Está súper cómodo. Mirá acá en la vereda. Qué lindo. Mejor que acá. Mirá qué precioso este museo y taller de arte. Ah, es hermoso. Todo colonial es esto. A cada paso que das, hay arte en San Antonio de Areco. Totalmente. Por eso, a mí, la verdad que me encanta este, me está gustando mucho este lugar, eh? Puedo decir que es un pueblo porque ya sé que es una ciudad y lo de pueblo no es en despectivamente, en desmedro de lo que es este lugar porque la verdad que decirle pueblo para mí es muy bueno, es como darle más todavía de lo que es, ¿no? Resaltar lo que tiene un pueblo, ¿qué tiene un pueblo? La tranquilidad, la seguridad. La tranquilidad, la seguridad. Y bueno, hablamos con alguna gente de acá local y nos dicen el esfuerzo que hacen para cuidarlo y mantener todas las fachadas y las calles empedradas. Y bueno, es todo un trabajo diario que hace la gente misma de acá y lo tienen bárbaro. ¡Felicitaciones San Antonio de Areco! 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 es los bares que tiene alrededor esta plaza divina tiene unos bares que tiene una vida nocturna acá tenés el Tokio todos bares muy tradicionales Baltazar después tenés un bar muy tradicional que es el Mitre un lugar para venir y disfrutarlo con paz y la paz, el silencio que hay en la plaza esto es es único este lugar da ganas de quedarse a vivir pero podés venir a Areco y disfrutar, pasarla bien de hecho nos cruzamos con mucha gente que viene a Areco desde muchas partes de la provincia de Buenos Aires y de afuera también de todas partes vienen a Areco porque lo tienen como un lugar muy pintoresco muy tradicional, muy tranquilo y con mucha vida y está toda la gente en la vereda yo la verdad estoy súper súper sorprendido pero para bien con este lugar o sea, acá estamos frente a la plaza principal donde está la iglesia la comisaría la municipalidad pero también te podés meter por las callecitas de adentro y te podés sorprender con otros barcitos con heladerías con restaurant siempre tenés algo para hacer aquí entonces eso es lo que le da la vida si caminás una cuadra más tenés la costanera para caminarla la costanera la pusieron en valor y está muy, pero muy, pero muy linda andando rutas haciendo caminos por todo América disfrutar la puntanita los lleva de viaje ley vikingo descubriendo van somos los nomades sobre ruedas y y y y y y